Ahora que siento que ya estoy casado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Soy abogado, quiero que me luces, esto ya ha acabado y de tanto amor Quiero que ya dalle a la vez, comprendo y escribí la herencia que voy a dejar Claro, los nombres para que no existan, ninguna razón, alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, amaría toda, toda mi alegría Y un millón de abrazos para conseguir